Basta, no dije que me quiero ir. Basta. Por favor, abrimos. Basta. Vos igual, no vas a cambiar nunca. Basta. Basta. Dale, por favor, boluda. Abrime, boluda. Dale, abrime. Má, me quiero ir otra vez, eso es lo mismo. No, mamá, me quiero ir. Me quiero ir. Ven, siéntate. Hay algo que debemos hablar. Es tiempo ya. Hoy me siento en la necesidad de cerrar un ciclo que no avanza más. No sé por dónde comenzar, pero esa historia llegó a su final. Antes que me apague, debo dejarte ir. Antes que me apague. Necesito vivir. Ya no puedo seguir. Y tu amor me hace daño. Ya no soy la de hace un año. Ya no hay dolor. Aún siento un gran amor por ti. Pero es peor. No puedo ni fingir. Que todo será igual. Que no tendrás final. Ya no dueles como antes. Y yo cambié en un instante. Oh, 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 oh. Antes que me apague. Debo dejarte ir. Antes que me apague. Necesito vivir. Ya no puedo seguir. Y tu amor me hace daño. Ya no soy la de hace un año. Hoy debo decir adiós. Y aunque duela, ya mi llama se apagó. Amigo. Antes que me detalle. Antes que me apague. Antes que me apague. No puede seguir. Antes que me apague. Antes que me apague. Y tu amor me hace daño Ya no soy la de hace un año Ya no soy la de hace un año